Julián Guerra, subdirector de Planeación y Vinculación, habló acerca de la situación en tema de seguridad con los alumnos al momento de terminar clases y retirarse del campus. Tres alumnos se trasladaban del campus 2 al campus 1 después de haber terminado sus clases, cuando tres sujetos en una motoneta los interceptan para asaltarlos. Lamentablemente, uno de los alumnos fue herido con un picayelo y afortunadamente no alcanzó a perforar algún órgano. Sí, mira, yo te platico, el comunicado en realidad no está terminado. Lo que me reportan a mí los chavos que están trabajando en esto, que es la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Industrial, que son precisamente, este muchacho es parte de la carrera de Ingeniería Industrial y que toman clases en el campus 2, que ellos estaban redactando un manifiesto para conformarse por la situación de la inseguridad. Que ellos entienden perfectamente lo que está pasando en el sentido de que la inseguridad afecta a toda la población, no nada más a ellos como estudiantes. Y que desafortunadamente no saben por qué razón alguien lo filtró sin que lo hubieran todavía depurado. Lo que reportaron la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Industrial, quienes fueron los agredidos, fue que ellos entienden perfectamente que la inseguridad que se vive en Celaya y no solo en el tecnológico, pero no comprenden cómo es que el manifiesto se filtró sin haber sido depurado y corregido antes. La función principal de este manifiesto era manifestarse con sus inquietudes como estudiantes universitarios y como celayenses. Y hablan de tres situaciones. La primera, el asalto que sufrieron y el impacto que causa en la población en general. Segunda, el hecho de que por tener que ir a clases en ciertos horarios, causa que sus vidas puedan correr riesgo. Y tercera, el hecho de que no hayan tenido acompañamiento de parte de las autoridades o algunos vigilantes del tecnológico. La petición en concreto de los chavos es que pudiesen salir más temprano. Lo que nosotros, yo lo que he platicado con ellos es que efectivamente nosotros quisiéramos, pero hay ocasiones en las cuales el uso de los espacios educativos requiere de optimizar los horarios. Y inclusive se viene el cambio del horario y en el cambio de horario va a oscurecer más temprano. Eso significaría que tendríamos que reducir al menos dos horas el horario de servicio. Pero son cuestiones que se platican con los chavos. Los mismos chavos ya están organizando algunas acciones colectivas para tratar de no andar solos, de acompañarse entre ellos, buscar acompañamiento en vehículos, cuestiones de este tipo. Y obviamente el tecnológico lo que hace es tratar de aumentar sus protocolos de seguridad. La respuesta de la institución es que ya ha habido reuniones para estar en contacto con seguridad municipal. No puede responsabilizarse de toda la población estudiantil fuera del campus, pero se notifica a seguridad pública cualquier anomalía que pueda suscitarse dentro y fuera del campus del tecnológico de Celaya. Informo para VIA Noticias, Jonathan Díaz.